Ay, 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 chiquitita, sufro Ahora sí ya es imposible de seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino, que el destino te marcó A mi lado no lo niegues, tú fuiste mucho muy feliz Pero eso tú no lo entiendes porque ya naciste mal aquí No hay nada bueno en ti Pero si ya lo sabía que todo eso pasaría como diablos de acaer Y me relleva la tristeza, qué demonios, qué torpeza, qué manera de perder Pero en fin ya lo quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, vete a ver, a ver que encuentras y que te bendiga Dios Ay, 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 chiquita, que me haces sufrir Pero si ya lo sabía que todo eso pasaría como diablos de acaer Y me relleva la tristeza, qué demonios, qué torpeza, qué manera de perder Pero en fin ya lo quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, vete a ver, a ver que encuentras y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando, vete a ver, a ver que encuentras y que te bendiga Dios